Muere el actor Enrique Rocha. El actor falleció este domingo a los 81 años, dejando un legado de más de 30 novelas y películas. Considerado por el público como el hombre con la voz más sensual de México, Enrique Rocha cautivó a los televidentes durante más de 50 años, gracias a sus participaciones en cine, televisión y teatro. El actor, quien falleció este domingo por causas hasta el momento desconocidas, participó en más de 30 novelas en las que dio vida, en su mayoría, a personajes antagónicos.